¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Warface 10 The New Order Antes de comenzar, por supuesto, primero quiero agradecer a todas las personas que ven y apoyan mis gameplays, chicos, de verdad muchas, pero muchas gracias por el apoyo. Así que ahora chicos, vamos a continuar con este gran juego de gara, que la verdad se está colocando bien pero bien emocionante y bastante entretenido, la verdad Yo creo que por cada capítulo nos vamos a estar dando cuenta un poco más de la historia también, que yo dije una historia un poco como resumida de lo que pasaba, pero aquí estamos sabiendo con luz y detalle lo que pasa y eso es bueno también Sí chicos, aquí nos quedamos anteriormente. A ver Nuevo objetivo, reunirte con los demás Fergus, ese chico guay y los demás... ¡Ah! Y esto ya lo leí chicos ¡Uy carajo! A ver, lo que quiero saber ahora es... A ver Ya... Ya, perfecto, quería saber si habíamos recuperado algo más ¿What? ¿No está vivo ese? Carajo, madafaka Estaba vivo, chico ese madafaka de ahí, claro Cuidado, cuidado, cuidado Carajos Ah, vienen más cuidados Carajo, excelente chicos No me la creo bien Carajo, bien Encuentra el patio A ver Fergus ha dicho que están en un patio Tengo que encontrar ese patio y reunirme con ellos y luego iremos a por calavera Carajo, vamos chico Chico, lo siento porque de repente se bogea De verdad que sí Lo siento mucho De verdad que sí ¿A dónde que lo van a llevarlo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí están, chicos Los viamos, chanchitos Chicos Excelente, chicos A ver Antes de continuar Lo siento, chicos Yo soy el de investigar bastantes cosas Me gusta investigar muchísimo la verdad Antes de avanzar Ya Perfecto Perfecto Más salud Bien Miren ustedes Tenemos Profesor de fútbol de oro Lo malo es Bien Más cura Esto tampoco es malo Más munición Porque me va a sentir Ah, ya entiendo A ver Pero por ejemplo Yo lo puedo matar Pero lo puedo sacar Correcto, chicos Bien Si puedo Excelente Adiós Señor Excelente Cuidado Me están machacando Pero no sé De dónde, chicos Carajo Ahí está Ya sé la razón, chicos Ay, carajo Me quedé Sin Carajo Más me están Disparando desde arriba Chicos Carajo Cuándo van con eso Cuidado ahí Perfecto Cuidado Adiós Bien, chicos Carajo A ver Reúnete con el avión Que debería Dirigirme al avión Estrellado A reunirme Con los demás Adelante, hijo Dios santo Ya Ahí no hay nada A ver Para que me están dando Vales cajes Porque algo se viene, chicos Algo bastante Chungo Seguramente Claro A ver No hay nada Por acá No Ya No, no hay nada Ay, carajo Chicos A ver Tengo alguna Ilustración nueva Un personaje O algo No, chicos Ya No importa Transporte Más chicos Muertos Ha desplegado Una ilustración Perdón Avión Estrellado A ver Si acá hay algo Carajo Chicos A ver Ahí está Avión Estrellado Este tipo De avión Un prototipo De transporte militar Puede llevar Hasta 30 soldados Para el asalto A Volker Las desesperadas Fuerzas aliadas Han desplegado Casi todos Los aviones militares De transporte Que les quedan Carajo Ya Ah, están arriba Ay, perfecto Ábrete camino Está bien Eso no lo voy a leer Chicos Porque hay que quitarla viva Eso es todo Ya Vamos No hay nada acá No, a ver Salta al otro lado Ya Es un salto muy largo Hasta el otro lado Necesitaré tomar Correrilla O sea Bueno Ya Vamos a esperar Que salten Y yo salto La verdad Claro Ya Vamos a esperar Ya Voy Voy Ahora Voy Carajo Espero no haber muerto La verdad De verdad Espero no haber muerto No, parece que no Me he roto los pies Carajo chicos What the fuck Aquí abajo hay cenizas Un montón de cenizas Voyatt Intente abrir esa puerta Vamos Dios mío De esas tuberías Vienen de esa caja de controles De ahí ¿Qué es esto? Vamos De esa habitación incineradora A ver Hace parte de una ilustración Sala de incinerador Ay carajo chicos Sala de incinerador El laboratorio de calavera Se encuentra en lo más profundo del complejo Es el lugar Donde el temido general Realiza sus experimentos más aterradores Está completamente equipado Con sistemas automáticos De incineración y limpieza Que eliminan Fácilmente Todo tejido Órgano y sangre O cualquier otro fluido corporal Que deje los sujetos De los experimentos Carajo me faltaron Tres ahí Lo siento Creía que era para la puerta Has activado los incineradores Apaga los giros sociales Es de mierda Juego este Vamos Vamos Estamos jodidos Lo siento Lo siento mucho Hay una carradura Blaskovich Busque la llave Ah llave Escapa de la incineración Carajo Estamos atrapados Como rotas Y los incineradores Están a punto de activarse Tengo que permanecer alerta Y prestar atención Al entorno Debemos hacer piñas Si queremos salir aquí Carajo Ya Un código Enigma Claro Me faltaron dos ahora Carajo No 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 hay nada Ay carajo Chicos Falta esa Falta esta Bien La encontré Venga Venga aquí Y abra este chisme Ya Ay carajo Salve aquí a todos Ahí Ah Méscale Vamos Brother Listo Chicos Carajo Casi Casi No la cuenta Carajo Chicos What the fuck Pórenlo Cuidado 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 Uy carajo Este go está Perlo agudo Chicos Carajo Mira eso Has desbloqueado Un modelo Super Sordaten De 1946 What the fuck El Super Sordaten Es una nueva Raza de Super Soldados Que ha Creado El propio General Calavera A partir De sujetos Humanos Para someterlos A Quimioterapia Uy Se les Mejora El cuerpo Quirúgicamente Con acero Y cibernética Y se embute En blindaje Ante balas Para purificar El instinto Asesino De los sujetos Humanos Se revierte Su cerebro A un estado Más primitivo Lo que les Confiere Un comportamiento Imprevisible Y extremadamente Violento Dios mío De los Santos ¿Cómo está La cuenta? ¿Todo el mundo Sigue vivo? Incineradores Apagados Carajo ¿Hay manera De abrir Esa puerta? Me gustaría Salir De la sala De los monstruos No se abrirá Desde este lado Un momento Oigo Alguien Ahí fuera Alguien Se acerca Ay carajo Es calavera Dios santo Joder Maldita sea Chicos Estamos atrapados Ay carajo Uy carajo Chicos Ay no ves que murimos Nos aplastaron Ah no Ay dios Santos Chicos Hace mucho Que no practico Su idioma Es una lengua En extinción Usted Ya lo he visto Oh Me gusta Es un espécimen Muy resistente Podría hacer Grandes cosas Con usted Me gustan Los ojos De este No se atrevan Ni a tocarlo Me gustan Los suyos También Los de este No Ya los han estropeado Que lastima Oye Esperate ¿Él elige los ojos? What the fuck Chicos Capitán Blazkowicz Ayúdeme A elegir En su opinión ¿Cuál De estos Dos Ejemplares Sería mejor Para ayudarme En mi investigación Claro Los dos nos salvaron La vida Los dos Son nuestros amigos Si se niega A ayudarme Pasaré por el escalcelo A los dos Y nos estaríamos Todo el día Le facilitaré Las cosas Escuche Lo único Que tiene Que hacer Es mirar Al que quiere Que diseccione A ver Uy carajo Esta difícil Adelante Capitán Elija por mí Esta difícil Ya vamos a elegir Voy a dar primero a elegir A ver Ese O a este Que destarudo Capitán Blazkowicz Momento Es una virtud La mía Es la paciencia Tengo una fuente Inagotable Me pregunto Cual se impondrá Su destarudez O mi paciencia Palmao 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 Que estoy eligiendo Solo tiene que mirar Al que quiera Que yo Elija Espero su elección Ay carajo Chicos Esta joven Era más viejo Ay carajo Este Yo habría elegido Al otro Pero respetaré Sus preferencias Capitán Carajo Lo siento amigo Carajo Tranquilo Blasco Es la guerra La gente muere Mi tiempo Se acabó Ay carajo Chicos General Calavera Hoy me está dando Una erección He visto Sufrimiento Y muerte Gente mutilada Y torturada He visto de todo Pero nunca Verdadera Crueldad Hasta ahora Cuento hasta cuatro Y nada Cuento hasta cuatro Exhala Uy carajo Chicos Estaba super indeciso No sabía Cuál es el Ejecutivo Al final elegía A él Carajo En mi mente Dejía En el tú En el tú En el tú En el tú Saliste Tú Claro Carajo Nos va a incinerar Me estáis Lesiando Ay carajo Señor Tengo una idea Si carajo Bueno A ver Que sale aquí Cronología de Wyatt Has desarrollado La cronología de Wyatt Esto te permitirá Acceder a zonas adicionales Con la habilidad De abrir cerraduras También puedes encontrar Mejoras especiales De blindaje Cada mejora Aumente en un 10% Los puntos de blindaje Obtenidos En los objetos De blindaje Ah mira tú Ah Apurate 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 Nuevo objetivo Ayuda A Wyatt Wyatt parece estar tramando algún plan de fuga Debo respaldar a Chabar Apurate Apurate Adiós Señor Tenemos desactivar Esas toberas Del incinerador Ayúdenme a cerrarlas A golpes Ya perfecto Falta acá Apurate Ay el otro El otro Falta uno Falta uno Acá Ahí está Ya está Ya está bien Ah carajo Chicos Cómo corte la cerradura De la ventana Uy carajo Gira para abrir cerraduras A ver Y esto Abrir cerraduras Usa R Para girar el disco Estereo de la cerradura Mantén este disco Alineado Por los agujeros De los pines Para levantar los Pasadores Y forzar la cerradura Pursa cuadrado Para volver Ah ya Listo Ahí chicos Y ahí chicos Apurate Ay carajo Chicos Uff Uy carajo Chicos No me digas Que esto es como El inicio Claro Que inicio Chicos La verdad Uy Espero que el resto De los juegos Sea igual Según lo que yo he leído Este título Chicos Se parece mucho A algunos títulos Padres de este género Que es de guerra Y todo eso Que es medal of honor Y de verdad Estoy impresionado Porque La campaña De John Blood Es pura acción Verica acción 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 Alguna parte hay que investigar Pero es pura acción Acá es totalmente diferente Según lo que yo he leído No sería malo De todas maneras ¿No? Para nada A mi me gusta Bastante eso La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Que este lugar Que se fuerte Es No No No, señor doctor. No. No puedo usar el guante. Solo por el guante que me gustan. Sí, señor doctor. En este caso, he llegado al alcalde psiquiátrico. No podemos hacer nada. El cerebro está mal. Sí. Es el cerebro del cerebro. Sí, señor doctor. No, señor doctor. O, o. Carajo, nuestro cerebro está hecho anicos. Czekałam na ciebie tak długo. What? Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamu. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka łagają liczne siły. No, 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 ja tylko daję tajemniczo. Tato. Nie się nie jes. Otw somMe buat. Z 손 wrzodnie. Z Z Z Z ¡No te llego, no te llego! ¡No tu dios! ¡No siempre! ¡No siempre conmigo! ¡No te llego! ¡Suchas preguntas! Todo te acabará. Ahora, mantendrános en el océano En el cielo Ay, Dios santo, chicos Parece que afunamos Carajo Extraña sensación Atrapado en mi cuerpo Me desmayo No percibo el tiempo A veces las estaciones pasan con solo pestañear Tengo problemas con mis pensamientos Se disipan Como aroma al viento Pero voy mejorando Esto es lo que sé Estoy en Polonia ¿Un hospital? No, es un manicomio Ella es la enfermera jefe Él es su padre El loquero Su madre, una especie de farmacéutica Juntos llevan esto, creo A veces es Navidad A veces cumpleaños Y a veces Vienen nazis Se llevan pacientes esposados La pastelería personal de Calavera El loquero se pone hecho una furia Pero acaba firmando No tendrá elección Lo veo todo Buenas personas impotentes Estoy vivo gracias a ellas Y estoy mejorando Gracias a ella Se llama Ania Cuida bien de mí Cuida de todos nosotros Es el alma de este lugar Se suponía que debería haberse casado Pero no fue así ¡Ah, carajo, chicos! ¡Ay, carajo, chicos! ¡Ay, carajo, chicos! ¡Ay, carajo, chicos! ¡Adiós! ¡Jajajaja! Yo vine a RT a la cresta lo voy a furar ¡Echelente, chicos! ¡Uy! ¡Ay, carajo, chicos! Estamos teniendo problemas Arriba, exactamente, a ver Has desbloqueado una ilustración Interior del psiquiátrico A ver Interior del psiquiátrico El Swap Lab Psiquiátric Molo, no sé cuántito De verdad es muy enredoso Es un psiquiátrico por algo que funde el doctor Francis Oligua En 1824 Que ha sido gestionado Por la familia Oliva Durante tres generaciones A finales de la Segunda Guerra Mundial El control administrativo del psiquiátrico Pasó a las autoridades nazis El Superintendente actual, el doctor Chrisley Oligua No puede hacer más que contemplar Impotente como los hombres del general Calavera Se llevan a sus pacientes Para alimentar las Pasiones oscuras del propio general Quitándole los ojos Carajo Se ha añadido un tutorial Al diario Pistola de 1960 Una versión mejorada de la pistola de 1946 A la que se le ha añadido Un modo de disparo principal de ráfago de corta Y un sistema de compensación de retroceso útil Para enfrentarse a enemigos con poco blindaje a corta distancia Pulsa R2 para disparar R2 para apuntar Pulsa cuadrado para recargar Entiendo Debería morir de esta manera Nuevo objetivo Encuentra a Anya Los nazis están haciendo una purga en el psiquiátrico Se han llevado a Anya Tengo que encontrarla y sacarla de aquí Carajo chico Ay dios mio Estoy contando No hay nada acá chicos Ya sigamos Ay carajo No 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 me falles ahora No me falles ahora No me falles ahora Carajo Cuidado cuidado Ya a la mierda Toma Nueva arma Fusil de asalto de 1960 A ver Primero Comando de calavera Un comando de calavera es un miembro de élite del ejército nazi Son famosos por su eficiencia, brutalidad y crueldad A estos reclutas se les entrena bajo las condiciones más duras en campo de entrenamiento en Siberia Acerca de los temidos gulogs Ay carajo chicos Tutoriales A ver Fusil de asalto de 1960 La versión moderna del fusil de asalto de 1946 Tiene más capacidad de cargador y cadencia de fuego útil para enfrentarse a varios enemigos a la vez a distancias cercanas y medias Ay carajo Vamos a recargar a ver Cuidado ahí A ver Comandante de 1960 Aunque sus habilidades en combate pueden ser limitadas Los comandantes nazis son esenciales Para coordinar los refuerzos tácticos Mediante sus auriculares pueden suscitar refuerzos por radio y los seguirán haciendo hasta que mueran Ay carajo Parece que maté uno chicos Uy carajo Cuidado Cambio de arma, cambio de arma, cambio de arma, cambio de arma, cambio de arma Hay otro que me está disparando aquí cerca, ay Certero excelente chico Otra habilidad Lista Ay carajo Ay carajo chicos Corre, corre, abajo, 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 cambio de arma Ahí está Cuidado Cuidado Carajo chico Recargamos Uy me está sacando muy poco Recargamos Mirad yo no hay chicos Adiós 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 bye Ya chicos vamos a revisar el área acá Uy carajo chicos que esto se colocó realmente brutal chicos ah Ya perfecto Ya perfecto A ver ¿hace donde tengo que ir? Uy carajo Re lejos chicos Vamos a empezar a investigar a mi si encuentro algo por acá A tope Ya está bien Pura No es malo eso Carajo estos nazis son Perfecto Nada más por acá La fusión solamente de ese No hay nada más por ahí No Ya A ver vamos a revisar acá Perfecto Más salud A ver No hay nada más por acá No No hay nada que se destaque así por así en tiempo A ver Hay algo que brillaba acá chicos La máscura Ya no No Está bloqueado A ver acá Ay Ay dios mío chicos Carajo What the fuck Pero como tanto que alguien me explique What the fuck Qu yep Nosmen Aquí ya... Fuimos abajo Acá también bien mira algo esta brillando acá hay que ir acá entiendo si pero hay algo por acá a ver cuidado esta dificil ah también esta hay chicos ya has montado una mejora mejora de blindaje a ver encontrar una de estas mejoras añadirá un 10% de los puntos de blindaje recibidos por los objetos de blindaje las mejoras de blindaje son permanentes y no se pierden en un capítulo o a otro mira tu perfecto es malo eso hay carajos chicos a mi la la no es tan angelical que digamos jajajaja claro tenemos que ir ahí ya revisamos acá aquí no hay nada sigamos chicos a ver a ver momento miren ustedes tenemos un fragmento de código enigma el único chicos recargamos ahí cambio de arma ya y eso que es ay ay carajo excelente escopeta de doble cañón a ver escopeta de dos cañones una escopeta de calibre 12 de cañones yuto puesto muy eficiente al enfrentarse a enemigos a corta distancia uy carajo esta arma me la voy a llevar chicos saben si abajo abajo a ver vamos a revisar acá si encuentro algo a ver no no hay nada chicos ya ya perfecto a ver hay dos enemigos ahí chicos carajo yo quería investigar ya después vamos a tener que investigar saben si mejor adios adios carajo ay carajo no no toma tengo que estar pendiente de ambos lados chicos toma ay carajo cuidado ahora ay dios santo chicos vamos vamos a usar el viaje abajo vamos a usar el viaje abajo vamos a usar la munición disponible vamos a usar el viaje abajo ay carajo chicos que somos felicos agachado 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 va munición va munición va munición a ver aquí no hay nada ya a ver nosotros estamos acá ah ya entiendo yo creo que vamos a cortar camino chicos mejor por aquí claro a ver que hay acá exactamente a ver y esto a ver el retiro milagroso del doctor oligua un negocio familiar malagüey 19 de diciembre de mil novecientos que cincuenta y seis han pasado como diez años claro fundado por el doctor francis oligua en mil ochocientos vinticuatro en el sofá psiquiátrico molagües es desde hace mucho tiempo un refugio para los mentalmente afligidos es una reveladora entrevista el doctor chris christophe oligua actual director del centro habla sobre la difícil los difíciles años de la guerra y como el general will estrés le ayudó a que su negocio se recuperara no debería aquí o no estaría aquí hoy de no ser por el general estrés dice el doctor cuando nos recibe en el patio del psiquiátrico carajo si supiera chicos que 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 no es así el asunto a ver a ver general condecora al directorio psiquiátrico local parsovia 4 de marzo de mil novecientos cincuenta y dos el doctor christ christoph oligua fue condecorado hoy por el general wilhelm estrés por sus servicios hacia el reich en la investigación de enfermedades mentales el general mencionó en su discurso la importancia del trabajo del doctor oligua y sus colegas sin gente como él el doctor oligua la sociedad se detendría los lunáticos dirigirían el psiquiátrico dijo a la entretenida multitud los míos ya bien hay otro aquí a ver hombre misterioso rescatado por los pescadores de matagües varsovia 27 de agosto de mil novecientos cuarenta y seis un barco pesquero rescató a un hombre que frotaba sobre un trozo de madera en el mar vartico el hombre fue llevado a un hospital en maragües donde fue estabilizado según los médicos había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza y no recordaba y no reaccionaba perdón ante estímulos externos el hombre a un científico se ha trasladado al sufrido 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 A ver, nadie viene ahí Nada que se destaque No Ya, chicos, vamos Abajo Adiós Descargamos Vamos de a poquito Ya, perfecto Más munición Ya Antes de continuar, déjenme revisar A ver si encuentro algo que me ayude, chicos Claro No Aquí no hay nada A ver, ¿qué me hace falta? A ver, de los objetos Cartas, oro Y me faltan personajes Ilustraciones también, pero eso no más Ya entiendo Aquí no hay nada Ya Ya Ah, ya No Sí, bueno Abriré eso o no, chicos Ya No hay ningún documento aquí Algo Está aquí, sí, chicos Excelente, más brindaje Nuevo objetivo Llega hasta Anya Ok He conseguido abrir Las puertas Debo echar un vistazo fuera A ver si Anya está ahí Claro A ver A ver Psiquiátrico ¿En qué año estamos? Lo veo todo nubuloso No sé por qué sigo vivo Pero sé que es gracias a Anya Tengo que salir de aquí Y encontré una manera de informar a la OAS Claro Cuidado Toma Sin cabecita Excelente Carajo Ay, carajo Que son resistentes Chicos Miren Adiós Toma Carajo Chicos Cambio de arma Adiós Cuidado Ahí está Ahí está Que tengamos Pero no hay nadie más, chicos Pusemos toda la munición Que nos dejaron Toma Toma Perfecto No creo que hayan venido de acá, ¿verdad? De al parecer Y carajo De verdad No he encontrado ninguna Ningún documento O algo Claro What? Toma Uy, carajo Abajo 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 Ay, carajo Motherfucker Me tiraron una granada, chicos Ahí Uno menos Carajo Cuidado Mira Mira, ahí está Cuidado Cuidado Ahora Adiós Ah, me está Iniciando Carajo Abajo 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 El descanso El descanso De pacientes Mentalmente Afligidos Hoy Un estrecho Camino Que va Desde el psiquiátrico Hasta una pequeña Playa Perfecta Para los Esporádicos Excursionistas Ya Ya Cuidado Llegaron Los drones Chicos Llegaron Los drones No me la creo Ha desbloqueado Unir Instrucción Un drone Chicos Ya A ver Drone El drone Wespe Es una Aeronave De combate No tripulada Que se controla Mediante Una unidad De IA Básico Lo desarrolló A finales De los Años 40 Dr. Ludwig Wall Uno de los Mejores Ingenieros De la Radiofrecuencia Alemanes Como método Para sondear Eficazmente Y sin necesidad De un componente Humano Grandes zonas De las ciudades Controladas Por los nazis Desde entonces Se le han puesto Muchos más Aditamentos Como cañones Láser De gran eficacia Energética Y motores De turbo Reacción Uy Carajo Cuidado Cuidado Uy Carajo Chicos Se equivoco Por lo menos Uff Cuidado Uy Carajo Cuidado Abajo Abajo Cuidado Cuidado Ay Carajo Me van a matar Chicos Pero por qué No se muere Deja que me explique Adiós Uno Ahí Otro Ahí Cambio De arma Ay carajo Chicos Tendré Balas Para esto No Algo 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 Tengo Bien Chicos Carajo Nuevo Objetivo Ayuda A Anya Vendrán Más Nazis Tengo Que Contrar Anya Y Uy Aquí Como Alma Que Ya Va Diablo Nueva Alma Granada De Tesla Ya Una granada De mano Con una Gran carga Explosiva De P.E.M Que Sirve Para acabar Con bellos Enemigos A la vez Y crear Distracciones Su Descubrimiento Magnético Permite Que Se adhieran A los Objetos Metálicos Que Hay Acerca Y Los Desactiva Temporalmente Recuerda Mantener Te Lejos Del Ya Perfecto A ver Voy a explorar Un poquito Acá Si no Les molesta Antes De Continuar A ver No hay Nada Tampoco Ya Tengo Que Encontrar A Y Salir De Aquí Enseguida No Aquí No Hay Nada Si Se Donde Hay Que Ir Chicos Ya Me Me Fijió Donde Hay Que Pero Primero Quiero Investigar Acá A ver Perfecto Ya Perfecto Ya Perfecto A ver Vamos Munición Perfecto Perfecto Mira Encontré Exactamente Bien Te Te Bien 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 Chicos Lo único Que me hace Falta Es Encontrar Una Carta Chicos Claro Pero Eso De Menos Como dije No Lo voy A Hacer Todo Así que Vamos A Salir De 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 ay pobrecita de pegarle la nariz uy carajo ah se paso esto esta realmente muy bueno chicos ay no se esta como perdiendo en el limbo claro maneja 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 porque este loquillo le pega a ese nazi carajo ah mi escarichico ¿quién estás? Ya está en William J. Blaskovich. Ranger, ejército. USA, USA. Perdón, mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? ¿A dónde será? Carajos, chicos. La verdad, no me la creo que hayamos salido de ahí, chicos, ¿saben? Carajos, esos drones son malditos, ¿saben? De verdad que sí. ¿Dónde es de mierda, lejos? ¡Ah, ay, carajos! ¡Ah, es que lejos, chicos! ¡Uy! ¡Ah, mi hija! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No más! Carajos. ¿Me ahogaría si la dejara salir? Es 1960. ¡Ay, carajo! Ay, carajo, chicos, se lo he despectado justo acá, chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios santo! La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. Por todas. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Se rindieron, se rindieron. Se rindieron. Por la... ¡Bomba! Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años. Cuando los nazis... ...bombardearon su país. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen. Los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¡Ay, carajo! Lo siento, chicos, porque escucharon que sonó el despertadora. ¡Ja, ja! Lo que pasa, amigos míos, es que lo coloqué por el tiempo, ya que estoy jugando a la verdad en pantalla completa. No, a través de... De ventana, claro. En vez de colocarlo en ventana, lo coloqué en pantalla completa. No puedo ver el tiempo que llevo grabando, así que coloqué el horario para no perderme. Soy un coordinador de campo entrenado y... Has desbloqueado un modelo, Keller. Freddy's Keller nació en Estramburgo, Francia. Su infancia se vio definida por la pobreza y los malos tratos. Cuando Alemania invadió Francia, el padre de Keller se unió a la resistencia. Cansado de vivir en la miseria que él se fue a la oficina de la SS del lugar e informar a los nazis de los vínculos de su padre con la resistencia. Persiguieron a toda la familia y la enviaron a Aukwis. Pero a él lo acogió el famoso general Willy Strange al que ha servido desde entonces y a quien se... A quien ve como un padre adoptivo. Carajo, chicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Ya, chicos, yo lo creo. Y aprovechando el viaje vamos a dejar hasta acá este tercer capítulo. Sí, tercer capítulo de Warfighting 10 de New Order. Espero que les haya gustado este capitulazo, chicos. Y nos vamos a estar viendo en el siguiente. Así que, por favor, suscríbanse. Denle me gusta en YouTube. Y eso ha sido todo, mis amigos. Así que, adiós.